Radio Felicidad a M900 y su majestad el bolero presentan La fiesta de fin de año con la que cerramos el 2018 que ya se va Los invitamos a pasar una tarde llena de alegría y diversión El domingo 16 desde la 1 de la tarde con el grupo Caracol del gran Vicente Gómez Recordando a los maracaibos y sus éxitos inolvidables Domingo Casanova y sus recuerdos nuevoleros Luis Armando Barrios cantando los boleros de su señor padre el gran Lucho Barrios Además Gloria del Mar con su son caribeño La matancera Chalaca tributando a Celia Cruz con Yayito y Leo en la animación Todo esto en la Isla del Paraíso de la Avenida La Marina cuadra 38 Teléfono 420-3872 Entrada General 25 soles No vayan a llegar tarde, los esperamos No vayan a llegar tarde, los esperamos